Hola a mi querido Andrán Hernán, muy buenos días y me parece excelente las medidas que se están tomando, hay que prevenir, hay que prevenir y pues también tenemos corresponsabilidad sobre eso. Y bueno, vamos a cambiar de tema, queremos contarles que hace unos meses en la cooperativa 9 de octubre que está ubicada en Mapasingue Oeste, aquí en la ciudad de Guayaquil, pues un muro de contención colapsó y eso afectó a muchas viviendas alrededor. Por esa razón ahora se ha construido un muro de hormigón armado justamente para prevenir porque vienen épocas de lluvias y no pues se quiere que esto colapse más o que las viviendas sean derrumbadas o afectadas. Así que nuestra querida Andrea Camacho, nuestra reportera, está en el sitio para contarnos todos los detalles y hacemos contacto con ella en este momento. Andreita, te escuchamos. Buenos días. Compañeros, buenos días con todos y hoy me he trasladado hasta la cooperativa 12 de octubre que se encuentra entre Ceibos Norte y Mapasingue Oeste porque acá se está finalizando de construir justamente un muro de hormigón armado, una obra que se tuvo que hacer debido a que el muro que existía antes aquí en esta zona estaba por colapsar y para evitar que las casas que están acá en este sector se vean afectadas, obras públicas. El municipio de Guayaquil construyó esta nueva obra y para conocer más de ella voy a conversar con el ingeniero José Plaza quien es el representante de la empresa que está construyéndola. Buenos días ingeniero, coménteme en qué consiste esta obra. Fuimos contratados para hacer un muro de hormigón armado más o menos por 230 metros cúbicos de hormigón armado y para la protección de las casas tuvimos que hacer como 830 metros cúbicos de hormigón ciclopio porque las casas estaban en riesgo de caerse. Justamente en la época invernal esto se pone aún más en riesgo. ¿Cuántas casas podrían haberse caído de no haberse construido este muro? Estaban en consideración de expropiación seis casas y con el riesgo de las casas aledañas porque para tumbar una casa se le quita la cimentación a las casas aledañas entonces el riesgo era grande. Y ingeniero, aparte de la construcción del muro, usted me comentaba antes de empezar el enlace que han hecho un trabajo también debajo de las casas para reforzarlo. Claro, porque esto era un hueco bien grande, entonces hicimos muros de hormigón ciclopio más o menos como 830 metros cúbicos de hormigón ciclopio para que ir protegiendo. Los muros están hechos escalonados, entonces se van protegiendo en la casa. Y acá además también se han construido escalinatas, juegos recreativos para niños, para adultos mayores. Sí, en el proyecto estuvo contemplado esto, entonces como usted ve ya está terminado, hemos hecho las escaleras con sus respectivos pasamanos para protección de los niños y también tenemos los juegos infantiles y los juegos para que los adultos mayores se ejerciten. Ingeniero, ¿cuándo va a ser entregada ya oficialmente esta obra? La obra ya está terminada, ya la entregamos oficialmente, estamos haciendo ciertos retoques para cuando ya la señora alcaldesa decida venirla a inaugurar. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, como ustedes pueden observar, acá el peligro era grande porque en esta zona, justamente en la cooperativa 12 de octubre, viven alrededor de unas siete familias justamente al lado del muro de contención. Y esto era algo muy necesario debido a que se viene la época invernal y en la época invernal las lluvias hacen que la tierra ceda un poco y obviamente podían terminar cayéndose y afectándose todas estas viviendas. Próximamente ya será inaugurada oficialmente, pero ya está todo listo para que los habitantes de esta zona puedan disfrutar de esta obra y también de todos los beneficios que trae consigo. Ahora vamos con ustedes a estudios.